Este próximo domingo, a partir de las 14 horas, de 14 a 18 horas, se desarrollará la actividad que hacemos todos los años, de la fiesta del Día de la Iñez. ¿Qué tienen preparado? Bueno, va a haber, entre otras cosas, castillos inflables, cama elástica, también contamos con la ayuda de una profesora, Lucía Bermúdez, ella está trabajando con nosotros en el área del Fondo Social, también va a estar este próximo domingo dando en una mano, haciendo gimnasia artística, zumba, entre otras cosas. Así que muchas sorpresas para los niños y también para la familia. Sí, lógicamente, todos los años, como ya es conocido, el ZUNCA trata de aportar desde el lugar de los fondos sociales de la construcción, un pequeño evento para los chicos que sin duda son, no solo para los hijos de los trabajadores, sino que en realidad es una invitación a la ciudadanía toda, en especial a los hijos de los trabajadores, pero también para los chiquilines que puedan pasar una tarde linda, esperemos que el tiempo nos acompañe, obviamente, bueno, desde ya están todos invitados. Bien, así que lo importante, entretenimientos y seguramente muchos premios. Sí, lógicamente, la idea es, como te digo, aparte de todos los juegos que van a haber, también, permítime decirte, van a haber dos profesores de educación física que están dando una mano en el tema de las escuelas también, también van a estar con juegos didácticos para los chiquilines, y bueno, después obviamente, panchos, refrescos, la idea es pasar una tarde amena con todos los chiquilines, con los padres también que van a estar, y todo totalmente gratuito, ¿no? Bien, repasemos la invitación, el día, el lugar y la hora. Domingo 20, de 14 a 18 horas, Ituzangó, número 89, es el nuevo local del Zunca que nos acabamos de mudar, y todos invitados. Bien, Luis, un aporte más del Zunca y de todo el grupo. Principalmente los fondos, ¿cómo andas? Gracias, principalmente los fondos sociales, como todos los años, en el medio de agosto, y lo dedicamos al Día de la Niñez, y en todos los departamentos, hicimos el fin de semana pasado, San Gregorio, Paso de los Toros, y bueno, y este domingo, nos toca Tacón en Bo, para pasar un día menos, y festejar el Día de la Niñez con todos los niños que nos quieran acompañar, lo vamos a hacer en la calle, vamos a hacer el cierre de calle ahí, y bueno, y vamos a disfrutar de una linda tarde, como dice Rubén, esperemos que el tiempo nos esté acompañando para ese día.